Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente personalizar el nombre del dispositivo en Nothings MF Phone 1. Por esto pasamos a los ajustes, tras eso tendremos que bajar y abrimos, hoy perdona, abrimos la última pestaña de la lista que es información del teléfono. Tras eso simplemente pulsamos aquí nombre del dispositivo y podemos editarlo como queramos, tras eso simplemente aceptamos y también aceptamos por la segunda vez y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.